Si puede la brigada. Autoridades del SINAPRED fortalecen los municipios del Triángulo Minero con la entrega de equipamiento básico para atender mejor a la población en momentos de emergencia en Rosita, Siuna, Bonanza, Prinzapolca, Mullucucuy, Painguas, en el Caribe Norte. Entregándoles equipamiento básico para que las brigadas que se han venido capacitando, que se han venido preparando, que se han venido organizando puedan contar con las herramientas y con los instrumentos necesarios para proteger la vida. Que siempre ha estado trabajando por el bien común, por el bienestar de las familias del Triángulo Minero. Por esto es que vamos a formar victoria este 7 de noviembre para que este modelo de vida, este modelo que protege a las familias continúe en esta Nicaragua luminosa. Los brigadistas del Triángulo Minero consideran que estos equipos son necesarios para realizar su labor. Muy agradecidos con el gobierno nacional, más con nuestro presidente Daniel Ortega y nuestra señora Rosario Don Murillo, porque en realidad de las cosas no teníamos estos equipamientos. Agradecidos con SINAPREP, porque en realidad somos bien vulnerables en fenómenos naturales más en el Triángulo Minero. Nosotros estamos contentos, alegres con nuestro comandante Daniel, la compañía Rosario, por ese gran apoyo que lo hace con amor, con compromiso, con las familias de esta región de la Costa Caribe, el Triángulo Minero, Prinsapolca, Mulukukú y Paigüas. SINAPREP entregó equipo de salvamento, búsqueda y rescate que vienen a garantizar un mejor desempeño a las brigadas de los municipios del Triángulo Minero, Prinsapolca, Mulukukukú y Paigüas. En Crónica TN8, José Garth.